Pasillo Turístico presenta Experiencias de Viaje En donde traemos para ti lugares de ensueño por México y el mundo e información relevante para que tu viaje sea espectacular Acompáñanos a descubrir los mejores destinos turísticos de México y el mundo Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en su jueves de Podcast Viajero En esta ocasión damos la bienvenida a Betsy Rivera. Betsy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Guille. Estoy muy contenta de estar participando con ustedes Muchas gracias, Pasillo Turístico, por la oportunidad No, al contrario. Betsy Rivera trabaja en la VIAREPS y es Account Manager de Paradise Coast Es una nueva cuenta. Cuéntanos, cuéntanos todo acerca del destino ¿Desde cuándo tienen este maravilloso destino? ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? Porque tenemos ya muy trabajador en promocionarlo Claro que sí. Bueno, estamos muy contentos en la VIAREPS por estar representando ahora este destino Es un destino paradisiaco que les va a encantar Este destino es un paraíso, es más, si ustedes no sabían que en Florida existe un paraíso secreto Pues sí lo hay. Yo también lo descubrí. En Florida hay un paraíso que es secreto y se llama Paradise Coast Está justo en el Golfo de México, pero en la Florida Y es muy fácil de llegar, dado que bueno, desde México tenemos muchas conexiones súper fáciles, ¿no? Desde la Ciudad de México a Miami y ya estando en Miami, siempre que vamos a Estados Unidos rentamos un coche, ¿verdad? Entonces, llegando a Miami rentamos un coche y en menos de dos horas vamos a llegar a Paradise Coast Pues aquí traes toda una presentación que quiero que por favor compartas a nuestros amigos agentes de viajes Nuestro auditorio principal en Pasillo Turístico Claro que sí, es un honor para mí. Gracias. Guille, les platico de Paradise Coast Como les decía, está en el Golfo de México y es muy fácil de llegar Este paradisiaco lugar lo componen tres ingredientes Que estos tres ingredientes hacen del destino espectacular Los tres ingredientes se llaman Naples, Marco Island y los Everglades Estos tres destinos pertenecen al condado de Collier, allá en la Florida, en el Golfo de México Pero del condado que son más lugares, los que representan Paradise Coast son Naples, Marco Island y los Everglades Les voy a contar rápido que este destino es un destino espectacular porque ofrece todo Tiene todo para que los visitantes sean felices y además disfruten de un viaje La pasen muy bien y va a ser un viaje inolvidable seguramente Por lo que como les digo tiene todo, tiene playas, tiene reservas naturales, hay ecoturismo, museos, gastronomía, shopping Y bueno, hasta playas vírgenes tiene Así es que es un destino espectacular Quiero mencionar de entrada algo muy importante De Naples Este destino fue nombrado ya cuatro años consecutivos como el lugar más feliz y saludable de los Estados Unidos Siendo esto, imagínense la calidad de vida que viven allá todos los residentes Y es lo que ofrecen a los visitantes Así es que pueden estar seguros de que este lugar, Paradise Coast, está 100% enfocado en el wellness Así es que nos va a ofrecer bienestar durante el viaje en cualquiera de los lugares que les dije de Naples, Marco Island y los Everglades Que cada uno, entre cada uno se divide aproximadamente 30 minutos de distancia en coche Por cierto que Marco Island fue nombrado justo el año pasado de las playas más hermosas del mundo De las 25 playas más hermosas que dieron para votación, Marco Island quedó en el séptimo lugar Así es que imagínense la calidad de playas porque son playas de arena blanca Con playas muy tranquilas, templadas, muy divinas las playas donde van a gozar muchísimo Y de los Everglades, que les puedo decir de los Everglades porque para mí es lo que más me gusta Bueno me gustan los tres, pero como soy amante de la naturaleza Los Everglades ofrecen lo mejor a todos aquellos amantes de la naturaleza Porque para empezar, el 80% de todas esas áreas que hay ahí están designadas para la reserva natural Así es que siempre pensando en la preservación de la naturaleza Everglades es un lugar maravilloso que ofrece muchísimas Por cierto, es parte de las 10.000 islas que conforman todas esas áreas Es de las islas más grandes Y además ofrece islas vírgenes donde uno puede pasear Y puedes llegar y desconectarte al 100% en cualquiera de esas islas Es lo que ahora buscamos así desconectarnos Para podernos cargar de más energía y regresar a la realidad Bueno, Everglades tiene esto además de caminatas en los pantanos Con los manglares, hay pesca Hay muchísima cantidad de deportes que se pueden hacer Además de que Paradise Coast cuenta con más de 90 campos de gol en todo el destino Tiene espectaculares resorts Bueno, tengo tanto que contarles del destino Que bueno, estas son de las cosas más importantes, ¿no? De lo que me preguntas Betche, pues qué interesante porque es ahora lo que los turistas van a buscar esos espacios Esas hermosas playas Tú decías que es todo un paraíso Pero si quieres puntualizarnos más ¿Qué pueden hacer de nuestros turistas mexicanos ahorita? Si pueden viajar, si no pueden viajar Si nos hablas un poquito también de los protocolos Bueno, muchas gracias De acuerdo a lo que me habías preguntado, Guille Les comparto qué está haciendo Paradise Coast ante toda esta situación de pandemia Y bueno, la comunidad de Paradise Coast en conjunto con Florida y Courier County Que es su condado Se juntaron y sacaron esta iniciativa Que es un compromiso a todos los visitantes y los residentes Donde lo más importante es la seguridad y la salud de los visitantes Y claro, de los residentes Entonces, ¿qué están haciendo? Están invitando a todas las empresas A todas las atracciones, hoteles, restaurantes A que se unan a ser parte de este compromiso Y el compromiso hace que siguen los protocolos que ya están establecidos Más protocolos más exigentes Que están pidiendo por parte de las autoridades de Florida Y del Courier County Donde cumplir con las pautas mucho más a profundidad Están cuidando muchísimo de los empleados El que se da en las manos constantemente Cuidan de ellos Porque tienen un control diariamente con ellos Como para checar la temperatura Y ver que estén ellos bien de salud Cualquier anomalía o cualquier síntoma Y eso lo están haciendo diario Y diario es hacer una limpieza profunda Con tiempos muy establecidos No es de todas las noches Cada dos horas se están limpiando Hay geles por todos lados Claro, hay que usar los cubrebocas Entonces, están llevando unas medidas muy estrictas Para poder ofrecer esta seguridad y la salud Que ellos están en compromiso con este proyecto Para mencionar, les había dicho que en Naples Se nombró la ciudad más feliz y saludable De todo Estados Unidos Este nombramiento lo han recibido cada cuatro años Bueno, eso es porque ellos siempre están buscando La seguridad y el bienestar de todos, ¿no? Entonces, siempre han tenido muchos cuidados desde antes Entonces, ahora, imagínense Todos los protocolos que se están siguiendo Son aún más restrictivos, ¿no? Más fuertes Para poder tener un mejor control Los establecimientos, los restaurantes, hoteles y todo Están abiertos ya Están operando, sí Siguiendo todos estos protocolos Para resguardar, ¿no? La salud y el bienestar de todos Entonces, eso es lo que se está haciendo Es importante saber Ya son 125 los establecimientos Entre hoteles, restaurantes y empresas Que se han unido Y siguen reuniéndose, ¿no? La idea es que, pues, se unan todos, ¿no? Entonces, bueno En eso estamos Es lo que está haciendo Paradise Cross Ante esto Sí, está muy de moda los road trips Y a mí se me antoja mucho para hacerlo en este En un auto Y visitar estos tres destinos Que se antojan mucho ¿Tú qué recomendarías a esta? A nuestra audiencia A los agentes de viajes A todos los pasajeros en general Es un lugar tan bello Que ofrece todo Que podemos empezar llegando Por los Everglades O por Naples Pero En Naples Que está más al norte Aquí está un Pues un mapa Les estoy mostrando los principales resorts Pero por supuesto Que hay muchísimos más hoteles Donde hospedarse, ¿no? Todos estos resorts Como es la Playa Beach El Ritz El Naples Grande Beach Resort Estos hoteles están en la playa Y ofrecen muchísimas actividades Y en playa, ¿no? Porque están en playa Pero también está el Inn on High Está en el centro de Naples Y este, bueno Se recomienda Porque en el centro Siempre vamos a encontrar Muchas más actividades En Naples Es la ciudad De estos tres ingredientes Y es donde más vamos a encontrar Shopping Restaurantes Y muchas más actividades Que disfrutar, ¿no? Como un pueblito Como lo que es Es un pueblito Con un ambiente Muy agradable Aquí, bueno Son algunos de los hoteles Que Que les presento Está la Playa Beach Resort El Edgewater Ridge Hotel En Naples Y el Ritz Son hoteles mucho más grandes Con 500 habitaciones Mucho más de 500 habitaciones Y el Naples Beach Hotel Que ven aquí En la parte del medio Este hotel Es de los hoteles Este resort Cuenta con su propio Campo de golf Como les decía Naples tiene Más de 90 campos de golf De hecho Es el destino Es el destino más importante De todos Estados Unidos De visitas Para De gente interesada Con todo esto Para los amantes del golf Bueno Naples Es el lugar Vámonos ahora A Marco Island Donde vamos a encontrar Las playas más bellas Del mundo Donde también contamos Con distintos resorts Como el JW Mario Hilton Y una gran variedad De hoteles Que ofrecen un espectacular Servicio a todos Los visitantes Claro Les había comentado Que Paradise Coast Es un destino wellness Así que no puede faltar El spa Ni la yoga ¿Verdad? Bueno Todos los resorts En este destino Cuentan con sus propios spas Ya sean spas Al interior O fuera De los hoteles En estos spas Bueno Vamos a disfrutar muchísimo Además los hoteles Cuentan Con sus propios menús Saludables Bueno El menú normal Claro Pero todos tienen Un menú saludable Para poder seguir Todo este wellness El que les decía Que está muy consciente Paradise Coast Ofrece este tipo De viaje De wellness ¿No? Bueno Yoga también hay Imagínense Tomando yoga En el mar En esas arenas blancas Si hay yoga En los resorts Y si quieren También hay yoga En los parques Hay que checar Claro horarios Es gratis O También se puede Pedir el servicio De alguien Y contratar Alguien que nos dé yoga Y meditación En estos espectaculares lugares ¿No? Como No puede faltar También la gastronomía En la gastronomía Bueno Hay mucho Que ofrecer Claro No puede faltar Y el punto más importante En comida Va a ser la gastronomía Está inspirada En el destino ¿Verdad? Todo esto De mariscos Pescado Y demás Por cierto Hay actividades De pesca Y uno puede Estar En su propio pescado Y llevarlo al chef Y el chef cocina eso ¿No? Como actividades Pero En restaurantes Vamos a encontrar Una gran variedad De restaurantes Aquí Bueno En esta fotografía Este celebration pie Donde los Todos los Comensales Pueden llegar Por coche O pueden llegar En bote Para disfrutar De un menú delicioso En este lugar Hay juegos Para niños Y bueno También Tenemos Centros De comida Como el que ven aquí abajo Que dice barbecue Que esto Se conforma Con Los famosos Camiones de comida También con una extensa variedad Paradise Coast Es la capital Del cangrejo de piedra ¿Y sabían que el cangrejo de piedra Es un platillo? Bueno Es el platillo Más famoso De Paradise Coast Lo acabo de aprender Y me encanta Compartirles esto Que Este alimento Es renovable ¿Y saben por qué? Bueno Les cuento La temporada de pesca De cangrejo En Paradise Coast Comienza del 14 de octubre Al 14 de mayo Pesca en el cangrejo Cuando lo tienen Le quitan una pinza Una vez que quitan la pinza La pinza La toman Para el alimento Y el cangrejo Se regresa al mar La pinza del cangrejo Tarda de uno a dos años En volverle a crecer Lo cual hace Que es un alimento marino Renovable Así que Esto me encanta Porque el destino Además de ser ecoturismo De tener muchas reservas Naturales Que preservar Bueno También tiene alimentos Renovables ¿No? Este platillo es delicioso Si van a Paradise Coast No dejen de probar El cangrejo de piedra Ya les conté la historia Así que bueno No se lo van a perder Les va a encantar Vámonos a los malls Que todos queremos El shopping Les dije bien Que en este destino No falta nada Hay todo Para descansar Para divertirse Para compras Museos Bueno En Naples Que es la ciudad Ya les había comentado Es donde vamos a encontrar Mucho más actividades Por cerca de la ciudad ¿No? Está la Fifth Avenue Stop En esta avenida Es donde más se concentran Los restaurantes Bares Tiendas Son tiendas Prestigiadas Donde vamos a hacer Un shopping Que ya les había dicho De lujo Son tiendas De diseñadores Gushy Todo ese tipo de tiendas Y también restaurantes De renombrados chefs Con comida gourmet toda Pero no nada más Está eso También en la Fifth Avenue Caminando un poquito más Hacia toda la En Naples A la zona Del Old Naples Vamos a encontrar Más restaurantes Hay 35 restaurantes Independientes Donde vamos a disfrutar Con otros tipos De precios Menús Deliciosos También Y además Que ofrecen Sus mesas Afuera de los restaurantes Donde vamos a poder Apreciar toda La vista La gente caminando Hay música en vivo En muchos restaurancitos Siempre están tocando Música Jazz Muy ameno Imagínense El calorcito Así que bueno No van a dejar De disfrutar Toda esta zona Que es mucho Muy bonita Sí es exclusiva La Fifth Avenue Pero también Hay muchas más zonas Muy cercanas En el centro Donde podemos Encontrar Otro tipo De restaurantes Como es la Fifth Avenue Que es esta foto Que está en medio Donde vemos Que está aquí Un músico tocando La guitarra Todas las noches Hay distinta variedad Los visitantes Van a poder Disfrutar De menús diferentes Muy relajados Deliciosos Y bueno No van a No van a Dejar de disfrutar Esta noche Estoy 100% En cuestión de shopping También hay outlets Que a mí me encantó Cuando conocí este outlet El Miromar Outlets Bueno Me gustó Les voy a decir Porque no es como Los otros outlets Que conocemos Que todo el mundo Se está arrebatando la ropa Y está todo Así aventado No Aquí Nadie se arrebata la ropa Los precios Son mucho muy accesibles Hay hasta 75% De descuento En ropa Ropa de marca Tiendas también De marca Hay muchísima variedad Así que bueno En el Miromar Outlets Que está a 30 minutos Yendo hacia el norte De Naples Yendo hacia el norte Son 30 minutos También está El Vida Shops Este es un centro Un poco más exclusivo Está dentro De Naples Que vamos a poder Hacer compras Y también vamos a poder Cenar Delicioso Y el Bayfront Que también Tiene música en viva Y lo bonito De estos lugares Además de que estás Ya cuando vas a cenar Puedes disfrutar Del mar De parte del río De repente salen ahí Los delfines Así es que bueno Es un lugar precioso Me encantaría Lo visiten Los invito a ir A Paradise Coast A conocer Naples Markle Island Y los Everglades En Markle Island También hay shopping No puede faltar ¿Verdad? Ningún lugar Puede faltar shopping Aquí pues en las playas Es un lugar Mucho más tranquilo Así que los malls No son tan grandes Como los que vamos a encontrar En Naples Pero no, no falta ¿No? El Marco Book Plaza En este Este es un mall Donde vamos a encontrar Estas tiendas Restaurantes Y vamos a poder Disfrutar de una tarde ¿No? En el Esplanade Shops Ahí es más arte Hay tiendas Y restaurantes Pero ahí se reúne más La gente a pintar Mucha gente Que viene A Paradise Coast A inspirarse Paradise Coast Ha sido el centro De la inspiración De muchísimos artistas Por sus bellísimos paisajes Imagínense Así que bueno Ahora Les cuento de las playas Ya les he dicho Que son playas divinas La arena blanca Muy tranquilas Pero Las Imagínense Las playas Vírgenes Que ofrece Everglades Yo de verdad Eso No lo he hecho Y quisiera hacerlo Llegar en una moto acuática En una de estas islas Que son islas paradisíacas Y además vírgenes Donde ya no te Uyes de todo el ruido A descansar Y tomar el sol Un rato de descanso Que bueno En lo particular Me vendría mucho Muy bien Así que bueno Las playas son divinas Para los niños Hay muchísima actividad La familia Porque Los niños sabemos Que aman el agua Bueno Hay muchísimo mar Como ya les dije Súper tranquilo Y calientito El agua de mar La arena Bueno Deliciosa Para poder jugar Ahí con los niños Y no puede faltar El zoológico ¿Verdad? Este zoológico de Naples Que es divino Además en este zoológico Les debo la foto Donde están dándole de comer Dándole de comer A los osos hormigueros Nada más tengo esta De las jirafas Pero bueno También uno puede interactuar Con los osos hormigueros Y bueno Las instalaciones del zoológico Son divinas Mucho muy adecuadas Todo mucho muy limpio También hay Centros acuáticos Como el que están viendo aquí Para poder disfrutar De una tarde Con los niños Y Lo mejor A mí me gusta Y lo recomiendo muchísimo El museo Este museo de Camón Es un museo que está En Naples Y es un museo Interactivo Donde los Papás Van a disfrutar Enormemente El poder interactuar Con sus hijos Porque hay muchísimas Actividades Que hacer en este museo Y de verdad Que lo van a disfrutar Hay un requisito Para entrar Hay que llevar Los niños A sus papás Y los papás A los niños Esto quiere decir Que no pueden faltar Los niños Adultos solos No son permitidos En actividades deportivas Hay un montón Como se podrán imaginar Por todo lo que les he ido platicando Bueno Hay ciclismo Ahí también uno puede Tentar su moto acuática Como les decía Lo que yo quiero hacer Bueno Una moto acuática Ahí se recorre Por todas esas islitas Bueno Imagínense Va a ser un recorrido Mucho Muy grato También se pueden Paseos en kayak O en lancha Disfrutando con los niños Porque les dije Las playas son deliciosas Y bueno El río Muy bien Hay pesca en río Agua salada O agua dulce Y muchísimo golf Como ya les había comentado En cuestión de museos Cultura Arte Tiene de eso Hay un museo Muy lindo Que a mí me gusta mucho El museo de Collier Es el Collier County Museum Este Hay más Pero este Te introduce a toda la historia De Florida Que muchos Bueno No conocemos Y que es muy interesante No saber De las tribus antiguas Que todos los pioneros De todas esas regiones ¿No? Tribus como la Calusa O la Seminole Que empezaron A vivir ahí ¿No? Cómo empezaron También todas Bueno eso en los 1800 Pero ya más tarde También todas Las Los trenes Cómo Cómo se fue componiendo Y creciendo Toda esa área De Florida Y cómo Bueno Yo inicio también A Naples Marquilland Los Everglades Vamos a encontrar En este museo Muchos más ¿No? Es una historia Muy interesante Tiene y aporta Naples Porque además Vamos a encontrar Casitas De hace De 1800 Y claro Ya están restauradas Y además Son ya La resguarda Toda la Las autoridades De historia Las que están protegidas Pero sirven Ahora de museo Es muy grato El poder Contemplar Todas estas Casas Y los jardines Y los jardines Que habían En aquel entonces ¿No? Y en Podemos interactuar con Con manatíes Con cocodrilos Con los delfines Y bueno Disfrutar De un paseo Divino Entre los manglares Y los pantanos Que ofrece este espectacular destino Además de que Hay cientos de aves De verdad Es divino Que vas caminando Y estás escuchando Por acá Un cantar Y por acá otro Así que bueno Es un lugar De verdad 100% recomendable Y además Que se va a vivir Una experiencia divina En familia Porque hay muchísimas Actividades que hacer Al aire libre Y claro Están seguidas Por los guías Que nos van a ir orientando ¿No? Y las instalaciones Todas están En perfecto estado Para poder disfrutar De todos estos paseos Las playas Se prestan Perfectamente Para tener La luna de miel O la boda Que muchas Hemos soñado Así que bueno Este destino Ofrece playas Divinas Jardines también Pero La gente se inclina Más por las playas Para poder celebrar Tu boda Además Paradise Coast Está A favor De De toda la comunidad LGBT Y También ofrece Bodas para toda Esta comunidad Si necesitan algún Algún dato O algo Me pueden contactar Y con mucho gusto Les voy a compartir Para que puedan celebrar Sus bodas Allá O la luna de miel También En maíz También tenemos Un servicio Excelente Por parte de todos Los hoteles Hay muchísimos jardines Al aire libre Enormes Y también los hoteles Tienen espacios Mucho, muy amplios Para poder recibir Y poder hacer Todos los Los grupos Y convenciones Que Que Esperemos Se planean Y podamos De pronto viajar Y realizarlos Bueno, para los costos Está listo Para recibir a todos Bueno Y ya Para finalizar ¿Cómo podemos vender Este precioso lugar? Bueno, es muy fácil Porque en temporada baja Los precios bajan Así que bueno Es un destino de lujo Si bien Sí Pero es un lujo Accesible En temporada baja Podemos conseguir Mucho mejores Tarifas En los hoteles Además hay muchísimos hoteles Que no son resorts Y que no cobran ese fee Y bueno Sale mucho Más económico El poder llegar acá ¿No? Como ya les dije Hay muchas opciones Para viajar Desde solo Hasta con La pareja O con toda la familia En este precioso lugar Y ¿Por qué no? Este destino Ha sido Muchas veces El destino De vacaciones De las vacaciones Porque mucha gente Que va Llega a Miami Hace su convención O lo que tenga que ser O gente Que llega desde Orlando ¿No? Que va a los parques Y así Bueno Tenemos a muchos Visitantes Que llegan A Paradise Coast Para descansar De sus vacaciones Entonces le llamaron Vacaciones De las vacaciones También se puede Se puede realizar Tenemos la página web De Paradise Coast En español Ya casi está Todo en español Es ParadiseCost.com Punto Diagonal Es español Están trabajando Están trabajando en ella Para terminarla Y que esté completamente En español Pero ya va a gran parte Y no puede faltar También ya tenemos Nuestra Página En Facebook Es importante Que nos sigan Porque siempre hay sorpresas Y bueno Para que nos vayan conociendo Está como Naples Marco Island Everglades Paradise Coast Guión español O con que pongan Nada más Paradise Coast Guión español Ya les sale en automático Aquí está una imagen Para que se puedan familiarizar Y la identifiquen Y pues nos puedan seguir ¿No? Y bueno Soy Betsy Rivera Y me da mucho gusto Gracias pasillo turístico Betsy pues muchas gracias O sea tenemos que ir Ya me antojaste el destino Ese cangrejo de piedra Además spa Compras Playas Y bueno La gastronomía Se ve deliciosa La música Y este Pues No hay más Nada más Que Vámonos Que nos vayamos todos Pues muchas muchas gracias Por tu tiempo Gracias por esta presentación Por darnos a conocer Estos destinos Que se antojan mucho Y que quizá a lo mejor No sean tan conocidos Con Para el viajero mexicano Para las agencias Operadores Pero Bueno pues ya tienen una nueva opción Para disfrutar Y tienes razón Muchas veces Las vacaciones Cansan Y pues ya tenemos Ya tenemos un nuevo destino Para Para vacacionar De las vacaciones Así es Además que Estamos buscando Este tipo de destinos ¿No? Que nos ofrezca Para empezar Seguridad Que estos destinos 100% seguro Es un destino Enfocado En el wellness Sabemos que vamos a tener Una buena alimentación Y vamos a tener Un viaje tranquilo Además Un destino que te ofrece El interactuar Con la naturaleza Que te da playa Un clima Excelente Buena comida Así que bueno Tiene Todo Todo está Es Es El paradise cost Es el destino ¿No? Sí que enfoca Estas tres zonas De Naples Marjo Island Y los Everglades Bueno Paradise cost Es Es el destino Así que los invitamos A que nos visiten Pues muchas gracias Otra vez Betsy Amigos Este fue nuestro Jueves Viajero de podcast Y les agradecemos Otra vez que estén con nosotros Gracias Betsy No Gracias a ti Guille Gracias Pastillo Turístico